Voy a mandarte un papel Rito con letras de oro Para decirte lo mucho Que te quiero y que te adoro Y así lo ves medio borrado Rito con letras de oro Música Pero el pobre me ha desplazado Y así lo ves medio borrado 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 Tu nombre y el mío borrado Y así lo ves medio 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 borrado